Memento Mocuyapulvis, esetim pulveren reverteris. Yo vengo para arreglar todo lo relacionado con la misa, los costos. Que el padre ha decidido no oficiar misa por Aimer. Que el cadáver de un suicidado entra a esta iglesia. ¿Qué? El Rorno del Cielo cuenta la historia de un conflicto que hubo hace muchos años en un pueblo vallecaucano, Sevilla. En un momento en el que hubo un suicidio de una persona muy querida por toda la gente. Y cuyo cadáver, el cura párroco decidió someterlo a no oficio religioso. Pelear con curas, uno sale perdiendo, hermano. Presqueate, hombre, que no es para... Presqueate nada, decile a tu suegro que saque a su hermano Bernardo del cementerio. El último suicida enterrado recientemente en este pueblo. Decile que si él saca a su hermano, yo saco a mi hermano también. En el momento en que el cura decide cerrar la iglesia, pues empiezan a llegar al pueblo oportunistas. Unos para decir la palabra de Dios, otros para poder dar los sacramentos. Son impostores. Reprendo. ¡Ata este demonio, señor! Hasta mujeres he oído decir que predican el Evangelio. Quiero contarles mi personaje, se llama Fabiola. Es una mujer bastante trabajadora que tiene una hija y debido a que su esposo se suicida, entonces ella se ve obligada a ser el todo de su casa. Sí, siento que es una película que va más allá de lo que muestra el cine colombiano. Ya atrás de pronto podemos dejar la temática narco y otras temáticas que de alguna u otra forma ensalzaban nuestro cine. Es una película que le hacía falta al cine colombiano, que hoy en esta gran muestra me siento muy orgulloso de pertenecer a ella. Pues que se acaben los sacramentos, formaríamos la Primera República Atea. La Primera República Atea. Es una película que trata una temática nueva, ¿verdad? Que pues no es la temática de siempre aquí en el cine de Colombia, entonces es humor negro. Quiero enviarle un saludito muy especial a toda la gente que se conecta con Colombia.com Para este 17 de marzo vamos a tener el gran estreno de esta maravillosa película llamada El Soborno del Cielo. Yo soy Nicole Quintero y hago parte de este maravilloso elenco, así que ustedes no se pierdan esta gran historia. Un besito. Se siente en el lugar que hasta ahora ha ocupado este humilde ministro de Dios. Las pequeñas mentiras que tú dices con tu boca de chicle, con tu boca de chicle.